Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense Una mañana realmente impresionante, 50 mil pesos que quedaron vacante Más de 30 personas esperando, hemos tirado 12 chances y no salió en esta semana Pero comenzamos por el repaso por el ganador del Cuaterno, 1.200 pesos que se fue para el 5.687 De Sandra Petraco, de Saavedra, 1.796, 1.200 pesos para Sandra, vendió Julia Altamirano Los 1.500 pesos de la Quintina se fue para dos cartones, el primero es el 1.105 De Diego Cabrera, de Valcarce, 400, 750 pesos para Diego, vendió Samuel Jaimes Compartido con el número de cartón, 5.504 De Rosa Irusta, de Dorrego, 754, 750 pesos para Rosa, vendió Gladys Santillán El pozo quedó vacante, ya les estamos diciendo cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos a los 2.500 pesos del tradicional, premio que se fue para un único ganador Es el 15.785 De María Zapata, de Bolívar, 1.027, 2.500 pesos para María, vendió María Laura Marinsalta Y por último, los 1.400 pesos del premio Consuelo, se fue también para un único ganador Es el número de cartón, 10.063 De Hernán López Hernán vive en Ballesteros, 578, 1.400 pesos para Hernán, vendió Nelson González Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense Que la semana que viene, tenemos en el pozo acumulado, esto sí va a ser un récord histórico 55.000 pesos, Cristian 55.000 pesos, no para de crecer el pozo la semana que viene El límite será bolilla 53 Terrible, terrible, terrible pozo Impresionante, semana próxima 55.000 pesos Vamos a ver cuál de los vendedores trae la suerte entonces para la semana que viene Sí señor Bien, nos reencontramos entonces con este pozo vacante de 55.000 pesos el miércoles que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!